Tu que has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barco Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oros ni espadas Tan solo eres y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En mi barca no hay oros ni espadas En mi barca no hay oros ni espadas Amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En mi barca no hay oros ni espadas 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 En mi barca no hay oros ni espadas